He bordeado el precipicio Me tocó de tierra, me tocó de oveja No ha sido a mí un juicio Fueron los de moda mis hijos Vicios del mundo La taberna al mundo Si fui ave de presa Fue por no ser la presa Fue pelada Fueron las cabañuelas Fue la canícula Jugadas del humo Del humo De la taberna Juegos de las redondes Juegos de las nubes Juegos de la Venus Que seducen Sus besos Amaneceres Condujo Una voz Que mi soberbia Que le puso al coráculo Vicios del orgullo Vicios del orgullo De la taberna De la taberna La taberna Mundo Cuando andando Cuando andando A cada Se miró Y expiró Consumo Humo Consumo Vicios del mundo Y si vicio Y si humo Vicios del mundo Humos de taberna Nunca había La casa Mijo el chance De apuesta Los humos De la taberna Reparten Las cartas Me dan Dar los pasos Y me darán Ya no poder Darlo No iré Inocente A mi última Cita Besos De Venus Iré De la taberna Mundo Sus juegos Sus humos Te amores Ter apenas Yo y estoy De la taberna Te amo De la taberna Toda en 않아요 Mon sky EL'e